Las armas en puñal, que ya la lucha comenzó, y con un nuevo sol el viento alzará la bandera con la estrella de David. Corre, volar, las armas en puñal, que ya la lucha se ganó, y con un nuevo sol el viento alzará la bandera con la estrella de David. Corre, volar, las armas en puñal, que ya la lucha terminó, y con un nuevo sol el viento alzará la bandera con la estrella de David. Amén. Amén.